Hola mis amores, soy Edras Dayana, para los que son nuevas en mi canal, bienvenidas. Y nada, ya estamos sintiendo el frío en New York, así que pensé que debo de empezar a compartir unos looks para estas épocas navideñas y de fiestas para ustedes. Yo quería hacer un look muy clásico, con un labial rojo brillante y un glitter que se puede ver bonito y quedarle bien a todas mis hermosas. Espero que les guste esta propuesta y vamos a comenzar. Comenzamos con una prebase para ayudar a que tus sombras se te queden puestas con toda su pigmentación la noche entera. Yo la estoy aplicando con una brocha plana y sintética ovalada. Luego, ilumina el arco de la ceja con una sombra blanca. Esta tiene unos destellos dorados preciosos. Esta es de la paleta de Tarte Make Believe in Yourself y yo la amo. Comenzamos a delimitar la cuenca con un color café claro. En esta ocasión estoy usando la paleta de Morphe 35T. Esta sombra clara la aplicamos y la difuminamos con una brocha grande y estoy usando la de MAC 220. Sigue difuminando hasta que se entrelazen el color blanco y este sin que se vea donde comienza uno ni el otro. Usa una brocha más pequeña para aplicar el próximo color, que es un tono marrón más cálido, difuminando hasta que se integren muy bien. Usando una brocha más fina en forma de bolígrafo, usa un marrón más oscuro en la UV externa. Estoy aplicando este color con mucho cuidado para solo mantener este color en esta parte externa del ojo. Esto ayudará a alargar los ojos y que se vean mucho más almendrados. Sin aplicar más producto, use la brocha anterior para difuminar estos últimos colores muy bien. Use corrector o una prebase de sombras más clara para limpiar el área del centro del párpado móvil. Aplico primero con mi dedo y luego uso la brocha para ayudarme a ser más exacta en las orillas. Usando una sombra dorada clara, en esta ocasión estoy usando una de ColourPop y esta está en el color Juicy Apple de la colección de ellos de Hello Kitty. Esta lo aplico sobre la prebase con mi dedo. Con los colores anteriores voy a ayudar a difuminar y retocar las orillas de este nuevo color dorado. Ahora por la parte divertida. Aplica un glitter sobre la sombra dorada que aplicamos. Yo estoy amando este de Stila en el color Diamond Dust. Lo aplico con el aplicador y luego lo difumino un poco con mi dedo. Aplica la cantidad que quieras para un look más dramático o si lo difuminas menos intenso. Yo opté por algo entremedio. Difumina las orillas del glitter para que no se entren en la cuenca y solo se mantengan en la área que lo aplicamos en el párpado móvil. Esto lo voy a hacer con la brocha que usamos anteriormente. Ilumina el lagrimal con la misma sombra que usamos para alumbrar el arco de la ceja y estoy usando mi dedo anular para este propósito. Delinea la línea superior e inferior del agua con un lápiz negro. Ahora delinee la línea de pestañas superiores usando un delineador en gel o un delineador líquido. Ya que estas suelen ser mejores para aplicar sobre glitter. Usando un short shader brush o una brocha de celdas cortitas y densas estoy aplicando todos los colores que aplicamos en la cuenca sobre la línea de pestañas inferiores para unificar el look. Aplique algunas capas de rímel en las pestañas superiores e inferiores enfocándonos más en las inferiores ya que nos vamos a poner unas pestañas postizas. Para el rubor estoy utilizando el color Comodo Razzle que se llama Copper Tone de MAC y es uno de mis favoritos porque es matte. Y ayuda a que no se le vaya el protagonismo a los ojos. Ilumina los pómulos con el Soft and Gentle de MAC para una luz suave en el rostro. Uso este mismo color para alumbrar la puente de mi nariz y también el tabique. Estoy estrenando un labial que guíste de Seattle London en la fórmula de Liquid Velvet y es en el tono Starlet. Y me está encantando este tono brillante y rojo cereza para completar este look. Bueno mis amores, hasta aquí es el tutorial de hoy. Espero que les agradó y si fue así no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte a mi canal. No olvides seguirme por Instagram y todas mis redes sociales para más outfits y cosas de mi vida. Las quiero mucho y les despido con un beso, un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Hola chicas! Soy Edra. Lo que más me apasiona de la belleza es el sinnúmero de cosas que puedes crear con ella. Tu imaginación es el límite. Así que bienvenida y como siempre un beso, un abrazo y nos vemos allá. ¡Bye!